Antes de empezar quiero decirles que me sigan en mi Twitch, link en la descripción porque hago directos casi todos los días. Muy importante, muy importante todo el contenido que va saliendo de DC y de Marvel en mi Twitch en exclusiva. También estoy regalando suscripciones a los seguidores del canal, los espero. Hagan un juego, hagan un tier list. Bueno, ya hicimos el otro día un tier list, que de hecho lo voy a subir ahí. ¿Habrá? No, no, habrá un tiempo. Capaz que sí. ¿Cuál fue tu capítulo favorito? Muy buena pregunta. Tenés que decir tu capítulo favorito y tu peor capítulo. Primero decís capítulo favorito y yo lo digo. No me acuerdo, tengo que ver bien. Me gustó el 3 y el 4, creo. El que empiezan a explicar cosas, que Mónica descubre el Hex. ¿Pero es tu favorito? No, no es mi favorito, pero... ¿Sabés cuál es mi favorito? Bueno. Que en su momento no fue tanto mi favorito. El de Halloween. Está muy bueno, ¿viste? Me pareció lo mismo a mí. En su momento no estaba tan... ¿Viste? Porque es entretenido y tenemos mucho Evan Peters y el loco... El loco levanta mucho la... La onda, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mirá, Wanda viste un episodio. Hay de todo acá. Hay de todo, boludo. Gente, hacemos un tier list. Ah, así nomás se lo pone. Uno, así. A ver si hay otro. Personajes. Eh, podríamos hacer de personajes. Vale, le vamos a hacer un par. De los posters. Cualquiera. A ver. Quiero ver si aparece foto de los episodios. Ahí está. No. Este es de episodios, ¿sí? Este es de episodios. Este. Son todos, creo. Estos son los personajes. Y ahora este. Y vamos a hacer con este. Eh... Se falta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, nueve. Están todos, están todos. Pará, ¿tienes foto de los últimos? Este. No, pero ese no es del último. Ese es del ocho. Este es del ocho. Este es del último. Que dice vamos a pelear en nuestra casa y eso. Bueno, dale. Hacemos así. Ahí está. Listo. Ahí está Norte. ¿Hacemos dos o hacemos uno en conjunto? Eh... Ya fue, hacemos uno en conjunto. Bueno, en conjunto. Pará, vamos a leer los bits de... Gracias, Ale. Ya van... Cien bits. Muchas gracias. Dice... Después de desperdiciar así a Evan Peters, uno queda con las expectativas muy bajas por el episodio. Y eso que al final no hubo ese cameo. Todo el mundo tiene derecho a sentirse decepcionado. Sí, yo coincido. Tal cual. Tal cual, Ale. Bueno, Ale, lo hacemos. Lo hacemos. Ok. Eh... Los primeros dos yo los diría... A mí me gustó más el segundo. A mí también. El primero yo lo pondría bajo otro. Sí. No necesariamente hay que usar sí o sí esto. O sea... ¿Me entendés? Ahí. ¿Me entendés? No necesariamente hay que usar el cinco. No, yo sé, pero... No, vamos a ponerlo en el cuatro. Yo lo pondría en el cuatro. En el cuatro. No, no es tan malo. O sea, es entretenido. Sí, es entretenido. Pero como que no se entiende en su momento cuando lo ves por primera vez. No entendés lo que está pasando. Está bueno. Vos se referencia a Gil con vieja. Está bueno. Las actuaciones están muy buenas. Claro. Bueno, este... Ese para mí va... No lo pondría en el tres. O primero del cuatro. Capaz. No, no, no. El tres. Lo ponemos último en tres. Claro, algo así. Después, este es el que manda a Mónica afuera. Este me encantó, boludo. Ese es el que manda a Mónica afuera. Este está re entretenido. No, no. Pero está re entretenido ese. Porque tenemos a los hijos. Está el doctor. Pero está el hijo. O sea, está embarazada. Está embarazada. A mí me gustó. Yo no lo pondría en dos. Bueno, sí, dale. Vamos, vamos. Está muy bueno, boludo. Está muy bueno ese. Es el del de afuera. ¿Es el de afuera? Para mí va en el uno, pero va a quedar en el último del uno. Coincido. Coincido. Eh, capaz que coincidimos con esto. Después, este es el de los hijos. Este es el que sale a Van Peters. Van Peters. No. ¿Sí? Ah, sí, que sale al final. Sí, pero ¿qué pasó en este capítulo? Ah, tenemos a... Ah, pará. Ahí crecen los hijos, todo, esa onda. Está bueno el capítulo. Está bueno. Para mí va a segundo lugar. Primer puesto, segundo lugar. Porque está bueno. Ahí es donde crees, en donde Agatha le dice a Wanda si quiere rebobinar todo y empezar la escena de vuelta. Ah, ya me acuerdo. No está nada mal. Y al final, bueno, es épico. Sí. Sí, este va, este se merece en segundo puesto. Pero no lo ponemos en el primero porque solo por el final fue muy bueno, muy bueno también. Me supo mucho el punto al final. Bueno, el de Halloween yo lo pondría este. Sí, creo que sí es el mejor. Creo que sí. Es que es muy entretenido. La música ayuda muchísimo con las escenas. Sí, sí, sí. Fíjate lo que te digo. Ahora, el tema del final de temporada, yo creo que es un buen capítulo, pero no funciona como final de temporada. ¿No entendés? Sí, sí, sí. Ese es el tema. Pero tampoco me gustó el tema de la batalla final, que la hayan hecho como la hayan hecho, que consigan el traje el final. ¿Me entendés? Después, este es el que se descubre lo de Agatha. Que ella tiene la terapia. Pero al final se descubre. Sí, ¿qué más pasa en este capítulo? No pasa mucho en este capítulo. Yo dije que ese capítulo era uno de los peores. Es el 7. Ah, el 7. Para mí no sé si es. Yo lo pondría... Para mí está en el 3 o en el 4, ¿listo? Yo lo pondría en el... Porque no pasa nada. ¿Qué te acordás de ese capítulo? Que está re buena en la cama. Wanda. O sea... Olvídate. Para mí está buena cuando está ahí en pijama. Claro. No cuando está acostado. Pero vos lo tiré a ese. Ah, el 7 es este también. Ah, más. No, igual a mí no me gustó mucho. Este, el que tenemos estas escenas. El de la cara del chico. La cara del chico. Por algo tengo esas capturas. De una. Nada, yo lo pondría en el... En el... En el 3. Para mí va en el 4, primero puesto. Puede ser. O sea, ¿te gustó más el segundo capítulo? Sí, me gustó más. A mí. Sí, está bueno el segundo capítulo. Porque el segundo capítulo no tiene grandes cosas, pero... Sí, es verdad. Está contenido divertido. Vamos a ponerlo. Este es el que Darcy está con Vision y ese. Sí. Y eso. Igual no es malo el primero. El tema es que no se entiende en su momento muy bien. Lean el chat. Ya vamos a leer. Dairon, estás espameando mucho, por fi. No espameses tanto. No vale. Después, este es el 8. El 8 tenemos tú. Es mejor que el 9. Sí. Toda la historia de Wanda. Para mí o cada... La primera vez que lo vi no me convenció. Después cuando lo vi no me gustó más. No, hicimos todo de bueno. Está muy bueno. Nosotros las cosas, cosas... Nosotros las escenas de Vision y Wanda... Sí, es verdad. Está bueno. Está bueno. Yo lo pondría en el primer puesto o en el tercer lugar. En el tercer lugar. En el primer puesto. O sea, primer lugar, tercer puesto. ¿Primer lugar, tercer puesto? Sí. Porque el 9. Estás jugando. Estoy pensando muy bien que hoy hemos visto en el tercero. Está en el primero del segundo. Ese no es el tercero, es el cuarto. ¿Es el cuarto ese? Sí, el tercero es. Ah, ok. Ahí es donde debemos crecer a los hijos. Y al final vemos al de Quick Silvores también. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ponerlo tercero del primero, Dani. Porque aparte está bueno porque cuentan la historia. Sí. De todo. Bueno. Es un capítulo interesante. Y al final aparece el de Vision Blanco. Aparece Vision Blanco. En la escena de Pogredito. Sí, bueno. A ver, para. A ver, yo no sé. Para mí. Yo lo pondría en el segundo tampoco. Y en el segundo tampoco. Yo lo pondría en el tercero. Porque para mí es mejor que en el segundo. Sí, es mejor. O sea, sí, pasan más cosas. Sí, sí, sí. Es entretenido. Sí, sí, sí. O último del segundo o primero del tercero. Y yo último del segundo lo mandaría. Es que. Para mí es bastante mejor que el segundo. Yo diría que en el primero del tres, dice. Ale. En el primero del tres. Es que no sé. Estoy pensando y tiene buenas escenas. Pero como final de temporada no funcionó. Obviamente que no funcionó. Pero. Como capítulo. Acá estamos jugando capítulos. Yo no mandaría tercero del segundo. Pero bueno. Es lo mismo. Es más o menos lo mismo. Sí. Si es como capítulo va tercero del segundo. Sí. Porque ya te digo. Como final de temporada yo lo pondría. Acá ponele. No. Como final de temporada lo pongo. Acá. O acá. Pero bueno. Acá sí se merece. Porque. Me da cosita igual que el primer episodio esté ahí. En el vídeo. O puesto. Y a mí también. Pero. Qué sé yo. Es que son todos capítulos buenos. Son todos buenos. Cada uno tiene su cosa. Pero bueno. Ve. Por ejemplo. Vamos a hacer un. Si hacemos un tier list de Mandalorian. Ahí sí ya. Claro. Vamos todos. El primero, segundo y tercero. Sí. ¿Me entendés? Es como que. Es otra cosa. A mí la gente me decía. En Twitter. Cuando puse que me gustaba más Mandalorian. Cómo puede ser. Qué sé yo. Esto. Lo otro. Es mucho mejor. Es mucho mejor. O sea. Para mí no hay comparación. A ese nivel. No. No hay comparación. No hay comparación. Lo que hicieron con Mandalorian. Y eso que yo no soy fan de Star Wars. No. No soy fan. Yo tampoco. No soy fan de Star Wars. Yo me rengan chico. En esa sensación. Te juro que. Te juro que yo no voy a creer como me enganché. Sí. Yo también. Yo lo quería ver. Ta 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 ta. Si. 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 Creo que prefiero. O sea. Primero la pongo. De series de Marvel. Primero pongo a Dark Devil. Si. Después Punisher. ¿Para qué temporada? O War of War of War. En general. Después Punisher. Y después Wandavision. Después Iron Fist. Luke Cage. Y Jessica Jones. Ta cuándo. Si. Yo también. ¿Y Defenders? Y Defender la pondría. La pondría penúltima. La última la dejo Jessica Jones. Que me gustó la primera temporada. Pero yo la segunda me pareció un asco. Bueno. Es muy bueno el villano de la primera de Jessica Jones. ¿Qué personajes? Vamos a la. Bueno. Esta es la tier list de episodios de Wandavision. No se ve muy chiquito en la pantalla. Si. ¿No? Acá también la veo muy chiquito. Ah. Espera. Bueno. Dejen un like. Arre.